No es un buen día para presentar este video con buen ánimo, pero sean todos bienvenidos. Triste. Jan Marco Signago de uno de los artistas que ha lamentado profundamente la muerte de Pedro Suárez Bertis, quien falleció este jueves 28 de diciembre en horas de la mañana en su departamento de Miraflores. A través de su cuenta de Instagram, el cantautor peruano compartió una fotografía junto a su amigo y escribió un triste relato. La última vez que conversamos fue el 13 de noviembre. Me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así. No había medias tintas contigo. Ocurrente, creativo, amante absoluto de las guitarras. Podías quedarte horas hablando de la vida, de música, de los Rolling Stones, de sus formas y colores. Tu genialidad consistía en ponernos a todos en el límite y pensar más allá de lo normal, escribió el artista. Jan Marco también recordó con mucha nostalgia la canción, Me elevé, de Pedro Suárez Bertis. Según contó, la letra de esta música lo ayudó en momentos difíciles de su vida. De todas tus canciones me quedo con, me elevé. Me acompañó en momentos duros y ahora se quedará por siempre en mí. Te vamos a extrañar, como bien dice tu canción, hasta el fin Pedrito. Lo que nos dejas en el alma es histórico. Es muy grande, agregó. ¿De qué murió Pedro Suárez Bertis? El cantante peruano Pedro Suárez Bertis falleció este jueves 28 de diciembre a sus 54 años. RPP confirmó el deceso del ídolo musical e intérprete de éxitos como No pensé que era amor y me estoy enamorando. La noticia ha generado conmoción y ha sorprendido a todos los peruanos. Como fiel a su estilo, el cantautor compartía reflexiones a diario en sus redes sociales y no fue ajeno de escribir sus últimas líneas en sus redes sociales. Intento anular mis yo, destructivo siempre. La disciplina con esperanza es la única solución. Busco no andar satisfaciéndome todo el tiempo con placeres, dinero o cosas nuevas. Recuerden la frase, Errico no es quien más tiene sino quien menos necesita, escribió. Como se sabe, Pedro Suárez Bertis sufría de atrofia muscular, enfermada que lo llevó a alejarse de los escenarios desde hace muchos años. Él partió a la eternidad en su departamento de Miraflores por un paro cardíaco. El cantante peruano Pedro Suárez Bertis, conocido como uno de los íconos del rock peruano, falleció a los 54 años tras una larga lucha contra una enfermedad. Su deceso fue confirmado a este medio por fuentes de APDAIC. El intérprete de éxitos como, un vino, una cerveza, lo olvidé, y, los globos del cielo, falleció la mañana de este 28 de diciembre. Según el parte de la Policía Nacional del Perú, efectivos llegaron hasta su vivienda a las 6.55 de la mañana y conversaron con el hijo mayor del cantante. Los efectivos policiales señalaron que su muerte habría sido de causas naturales y fue certificado por un médico privado que atendía al cantante en su lucha contra la atrofia muscular, enfermedad degenerativa que mermó su salud. Como se recuerda, el cantante peruano sufría de atrofia muscular, enfermedad que lo obligó a dejar de lado los escenarios desde hace varios años. Sin embargo, no se alejó de la música por completo y seguía trabajando desde su casa en nuevas producciones. Incluso, este 2023, gracias a un trabajo con la inteligencia artificial y a, Pedro Suárez Bertis pudo regresar a la música luego de 12 años con el estreno de su nuevo tema, Amor, yo te perdí la fe. Bueno, sí, no son tan buenos los días, definitivamente el día de hoy. Sí, he sentido mucha tristeza, he sentido mucha tristeza. Si bien la dolencia que padecía Pedrito la venía arrastrando hacía mucho tiempo, se sabía lo delicado de su estado, pero lo bien que lo llevó, lo bien que lo llevó rodeado de mucho amor por parte de su entorno íntimo, familiar, y de todo el Perú que lo quiere mucho y se lo demostró constantemente. Entonces sabíamos que está mal, pero obviamente cuando llega el momento que nadie quiere que llegue, realmente hay una invasión en mi caso y en todos los que lo conocieron, me imagino también alguna vez de cerca, pues muchos recuerdos, mucha melancolía y mucha pena realmente, porque es una era, es una era a través de Pedro que empieza a partir, ¿no? Una era muy bella que fue la nuestra y de la cual hubo en el rock peruano que hubo acá un gran capitán que era Pedrito. Un gran... Bueno, sí, y en base a eso que dices, hay quienes tenemos la suerte de haber tenido tres o cuatro canciones que pegan a la larga de nuestra carrera, otros que tienen siete, otros que tienen una sola, los famosos One Hit Wonder, pero pocos como Pedro, que tiene, creo yo, como 60 hits, ¿no? De cada disco que lanzaba Pedro, sino todos, por lo menos más de la mitad, siempre fueron este número uno y etcétera. Entonces, Pedro fue pues un bendecido, un tipo que supo desarrollar un talento para componer canciones de rock and pop, lo que lleguen, que peguen, un estilo proyo. Bueno, eso fue Pedro. Anécdotas, anécdotas hay muchísimas, ¿no? Muchas giras, pero más allá de esos compartibles en las giras, porque con Pedro hemos viajado y nos hemos encontrado no solamente pues en Trujillo y en Huacho, sino también en Miami y en Los Ángeles, ¿no? Alguna vez en Nueva York, si no me falla la memoria. Y ha sido magnífico, pero yo recuerdo un episodio cuando muere mi padre el año 89, a comienzos del 89, pues al velorio de mi padre en casa y vieron muchos amigos pues del ambiente, de rock, tuvieron chicos de Fragil, qué sé yo, Nina Mutal, todos los que andábamos en esa época. Y se aparecen las reglas, y Pedro agarró la guitarra de mi viejo y se sentó en el colchón donde dormía en mi cuarto y se puso a tocar dos horas sin parar. Pero cada canción es así, de rock de los 50, de los 60, o sea, me acuerdo que César Bustamante, Nueva Bajista Fragil, un tío mío, decían que este enano, ¿de dónde se salen las canciones? Y viejo, ¿no? Y era pues por la formación que él había tenido en casa, desde sus padres, sus tíos. La formación musical. De rock clásico, entonces fue arrucinante porque la gente entraba a la casa, el ataúd de mi padre estaba al fondo y acostaba en la primera puerta a la derecha abierta, había una serie de pelucones y Pedrito tocando la guitarra sin parar y cantando, ¿no? Entonces, eso nunca lo voy a olvidar y después me dio un abrazo y entendí que era su forma, ¿no? Claro, de acompañarte. Claro, claro, definitivamente. Es que es una mala manera de comenzar el día. Tu pensativo más que nada. Bueno, estoy tratando de arreglarme un poco. Sí, sí, sí. Me decía lo que se me pasa por la cabeza es una sensación como que frustración, una especie de... Él está mejor ahorita. El recuerdo que deja es gigante. Él se identificaba mucho con mi padre y me decía que las cosas dejaron... Que definitivamente se salió con la suya porque ha dejado una huella imborrable nosotros en esta generación y muchas generaciones más jóvenes y todo eso. Yo lo que le pido a la gente nomás es que cuando lo recuerden, lo recuerden con alegría. Que recuerden sus canciones, su trabajo, su... Lo que hizo. Lo creativo que era. Y bueno, mis amigos, así nos despedimos con tristeza, pero con la esperanza de que esto sea una simple broma por parte del artista. Coméntanos tus sensaciones, mis amigos. Nos vemos pronto.